Música Muy buenas a todos chavales, soy Kiruña y aquí estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en una nueva semana del texture pack de la semana Y esta vez el creador del texture pack es Realhaza, vale Tendréis su video del texture pack en la descripción Así que antes de nada darle las gracias, he escogido su pack ya que me la habéis pedido bastante por los comentarios Y varios colegas me lo han recomendado Así que aquí lo tenéis, se llama Cookie Pack, vale No os voy a dar más la tabarra, simplemente os voy a pedir que si os mola Apeitar el botón de likes para que siga con esta serie del texture pack de la semana Y si veo que llegamos a los 1000 likes rápido en la siguiente semana Volveremos con un nuevo texture pack Ya sabéis que me podéis dejar recomendaciones en la descripción Y obviamente el link de este pack estará también en la descripción Si os mola pues ya sabéis, reventad el botón de ahí, compartidlo con todo el mundo No os doy más la tabarra y nos vemos dentro de la review Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.